La vi por última vez, aquella tarde, cuando mi alegría, ojo a poco se alejó, y mi pobre corazón, melancólico y pobre, al contentar su rostro, me callaba. Sentimiento, desespero de ausencia, sentimiento, miedo del olvido. Que penetraba en mi cuerpo su presencia, sentimiento de fecha como vivos, a Dios le vi que escuchaba en sus brazos, a Dios, a Dios. Que penetraba en mi cuerpo su presencia, sentimiento de fecha como vivos, a Dios le vi que escuchaba en sus brazos, a Dios, a Dios ya. ¿Dónde está ese grito de mi gente? Me iré ya por el camino de la vida incierta, dejando un corazón en tu regazo, para que lo guardes, como un cariño incierto, en el cofén se pánico, pidiendo tu recuerdo, y al regreso, espero no haya muerto. Me siento frío, y es el frío de ausencia, siento miedo, muriendo del olvido. Pero llévame allá en tu recuerdo, yo escribiré, si para ti yo muerto, regresaré a llegar con tu cuerpo, pidiendo a ti. Pero llévame allá en tu recuerdo, yo escribiré, si para ti yo muerto, adiós felices, no entrando en mis brazos, adiós, adiós, adiós.